Acá estamos los resilientes, la familia azul, la cabeza de todo, está aquí, la hemos sufrido muchachos, a veces nos dan ganas de reaccionar, pero siempre hay una nueva esperanza para levantar el alicaído espíritu azul. Esta vez frente a otro italiano Mario, creo que es la hora de sacarnos los balazos, además podemos pillar a Católica. Tengo fe porque soy de la 1, pero estamos jugando como Alberto. Es verdad señores, es verdad, pero yo creo que con el público la gente puede traerle buenas vibras al equipo. Cambia la hueita con público. Mire, tiene bombo Carepato, ¿lo merece o no lo merece el bombo Marcelo Díaz Mario? Sí, lo merece. Si en la auto hubo un bombo hasta Luis Guarda, Pato Cebedo, Jesús Monsalve, U Bonotario. Mario Corso. No, usted lo merece, ¿o no? Dije aquí en los comentarios, ¿merece bombo el tata? Sí o no. La pelotita Mario, vamos, 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 la U, Universidad de Chile frente a Audax Italiano, ya están los jugadores, ya está la emoción del fútbol. Y hay un lienzo, mire, contra los dirigentes, ¿ah? Sí, señor. Dirigente inepto, ¿qué dice el otro? No me deja ver. Dice dirigente concha de su madre, hagan las cosas bien. Yo, Mario, si la U gana, me declaro salvado del deseo. Por eso, para mí, estos tres puntos son muy importantes. Uy, como golpea ese descriteriado. Estoy aburrido. Cuidado, uy. ¿De qué está aburrido, Mario? De la actitud iracunda, infecunda y grotesca del equipo rival de la Universidad de Chile en estos momentos. ¿Por qué está hablando tan putiflón si, Mario, qué le pasó aburrido? Porque los hueones no están criticando el que echamos chucha, así que ahora vamos a hablar como caballeros. Ah, ¿lo que usted quiere hacer, entonces? No, pero sí. Pero no se vaya el chancho. Igual tiene un poquito de razón. Podríamos bajar un poquito. ¿Sabes qué más? ¿Le hagamos todo de nuevo? ¡Todo de nuevo! Bienvenidos a otro capítulo más de nuestra tertulia favorita, Conversando con los Corses. En esta ocasión tenemos a nuestro invitado favorito, el tres veces ganador del premio... Yo soy experto, tres veces doctorado en estudios profundos acerca del cocodrilo con pelo nacido en Guayana. Me parece que lo que dijo el señor es una reverenda huevada. ¿Y qué más? Pero ahora nos piden seriedad y conflictura. Perdón. Y vamos a reaccionar debidamente. Estoy un poco consternado al ver que nuestro equipo es incapaz de dar dos pases seguidos a su compañero del club. No sé si usted siente un poco de molestia a esta situación. A mí lo que me molesta es que no respeten la autoridad del personaje central del juego que es el árbitro. Es la ley dentro del papel. Hay que respetarla. No hay que decirle, árbitro golche, tu madre, ¿qué estáis cobrando? No. No. Eso no se hace. Usted no lo diga. Estoy un poco agotado de la poca intensidad en la tierra. Creo que va contra las perspectivas. Un cagón concha sumada. ¿Cómo está el equipo de concha buena? Oiga ya, pues tengale fe a peregrini, hombre. ¿No quieres seguir entonces con esto de los corsos? No, vamos, vamos. Si peregrino. ¿Está que se la colpado entonces? Hablemos en serio ahora. Esta hueá es fútbol y en el fútbol es catarse y mierda. Qué hueá. La reacción patéticamente cursi y fome no es necesario actuarla porque el partido de Mirenla. No hay llegada para ningún lado. No hay un remate hueá. Cuida que poco fue. Volvemos los hinchas de la UAN. Más encima después hay receso de nuevo. Lo suspendemos contra otra vez como un mes. Yo me creía que él se refería a poco fútbol que veíamos ahora jugando tan bien. Hecho de menos al Nacional, Mario. Por lo menos en el receso no vamos a perder, po. El primer intento del fútbol, Mario. Treinta y dos minutos. ¿Quién sostiene una hueá así? Sí. Aguanta guerra, aguanta guerra, aguanta guerra. Dale, Fernández Conchumán ¿Palo? No Ya, pero ahora algo hay Sí Algo hay Por lo menos jugaron asociados Antes era todo trabado Pudo haber bar, Mario Si entraba Pudo haber cabezazo Hay que aprovechar Esta superioridad leve ¿Por qué? Dale, dale Centra ¡Cabecea! Ahora está jugando para adelante Pero ha sido malo Bueno Es el tema Que por qué le tiene que llegar El centro a Mateo No a un delantero Bueno, que lleguen los que lleguen Pero que lleguen Rojas Le pusieron la parilla Le pusieron rojas Amarilla, Mario Rojas Amarilla Agua, se está jugando ¿Cómo se llama? Rojas Le pusieron rojas Oye, primer tiempo Malo, Mario Es más entretenido ver a Junior Playboy Cagando en un reality Que esta jugada de primer tiempo Ay, señor Es igual Muchachos Suscríbanse Lo invitamos también a ser miembro Yo solo lo hicimos porque todos lo hacen nomás Y únanse porque hasta ahora tenemos un solo miembro Que en realidad es Mario de Chile con otro nombre Para que haya alguien al menos ¿O no? ¿O es una bolola que tiene? No, yo también tengo un miembro ¿Sabe Mario? El primer tiempo me reportó a usted Falta echarla a esto Si fuera por eso iríamos 7-0 Si usted lo hizo Esta Falta contra el Amarilla para hacerse ¿Cómo, guau? Y le pone Amarilla Pide Bar El Bar Los del Bar no saben ver Nada, guau Bueno, así Hacer un remisio, Pedro A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Porque vio el combo, guau Y le pone Amarilla el pelotudo Está viviendo roja Está roja ahí, guau Cerecedame a hacer Ooooo Ooooo Ooooo, qué onda Fue un combo, guau Ya, pues, para Para el huevo, chile A ver Sería No nos cobran No nos expulsan a hacerse Y ahora no cobran penal A ver Eeeepa Pero se toca la cara Y no le tocan la cara ¿Cómo que no, eh? ¿Cómo que? Eeeepa Penal, Mario Penal, 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 penal Paren la huea, apos Penal Otra vez Hiciste el hueón Dile a ver Pero viste Si no pesca No lo pesca, guau Oye el coño Se están Nos están cagando Date cuenta Te están cagando, Mario Nos están cagando El chelo al cagando Guerra ¡Gol! 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 Y acadeció como el Guerra, huevo Acadeció como las huevas Pero gol Yo sabía que Guerra Es lo mejor que tenemos ¡Gol! Lo mejor que tenemos ¡Gol! 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 No está llorando Pero si tiene que hacer gol Es que gol Se sopega Y lamentablemente ¡Vamos! 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 ¡Vamos, huevo! Menos mal que caeció Se lo va a ver el arquero Caeció Más o menos pifiado Porque si caecea bien La taja el arquero ¡Por fin nos sale una, hueón! ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, con este gol Nico Guerra Mejora su promedio Ya tiene 0,1 Gol por partido No, vamos, Nico, huevo No te salió nada En el último partido Ganar con gol tuyo Para que calme un poquito Como quiera La gol Nico Guerra, Mario Eso es lo que más duele Ahí se demostró Cuando juega como la hueva Cuando no le sale una Uno trata de tomarlo con humor De hueiarlo Pero duele, huevo Porque el huevo es hincha, güero ¡Buena! ¡Uy, de atajón! ¡Dale, hijo! ¡Eche de tu madre, güero! Ha sido una buena Y una mala, güero Se cayó Me Turtle No, Marlio La risa No, tienen que sacarlo ¿Cómo sacarlo? Exagerado Sáquéle O sea va él O me voy yo ¿Qué le pasa, Mario? Año 18 Sán 28 Oído 8, buen, es El 8, Castillo mire ahí, atajado se cayó si, se cayó, pobrecita ha hecho buen partido un hombre ahí ya vamos Fernández Morales no, Fernández le va a pegar el Chelo Morales Leandro Golazo 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 por fin golazo golazo qué lindo por fin vamos Mario vamos Guauintas de cositas conchiquimare grande Pablo, ahora esta bueno Conchiquimare por fin, weón Conmeacuso Todo hermoso, todo hermoso ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Por fin! ¡Vamos, la U! Ya se puede ahí, ¿no? Falta el rato que nos ubicaba un gol así, ¡saguemos un estallete mierda! ¡Cuántos partidos, Mario! ¡Ah, está ya loco de sufrir! Creo que las palabras de Peregrino Lindo con la bandera ahí ¡Que va Pedrero! ¡Se mueve en pará! ¡Se mueve en pará! ¡Más loca que da! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Que va Pedrero! ¡Vamos, el tercero ahora! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya se pitaron! ¡Se pitaron! ¡Se pitaron! ¡Vamos, la U! ¡Qué guagón! ¿Por qué dicen la U pierde la cabeza si fueron los guagónes? ¡Con optimismo y fe! ¡Mal intención! Salta cuando todo se te tripe Salta, salta solamente por la U ¡La U! Si un mal paso dan ¡Qué chucha! No me importará Porque soy de abajo y te vengo a alentar Jabilen con Ja Acá va de comenzar La hueá es ridícula hueá Sí, denle lo que sea, todo lo aplaudo ¡Mire qué lindo! Gracias Fernández por dar una alegría ¿Cordero? ¿Le gustó Cordero? Como el compadre ¿Le gustó Cordero? No me gusta el Cordero, me cae más el estómago Renato Cordero No es mi tipo Ocho minutos Ocho minutos de descuento Concha de tu madre De venir en el gol culiado para hacer su fiel Más encima de ocho minutos Está viciado ese gol ¡Qué rabia, loco! Que no puede haber un partido sin sufrir de este equipo Cuando no queda nada Es gol, dicen los hinchas que se miran En una pelota que pareció Perdida en una pelota que cayó al nariz ¿Un suelta en las marcas un poco por la referencia? ¿Una igual al estilo? Y un pujón ahí Hay un foul Y un foul Vamos, vamos Vamos, vamos Mario que quiere erudar todo Todavía los reclamos Todo, todo muy sorpresivo A mí me parece que hay un empujón Mira esa vaca también ve el empujón Sí, pero Hay un empujón ¿Usted sabe con sus lentes nuevos? Hay un empujón Hay un empujón El Chotapia La hizo ¡Epa! Que lo va a ver Mario Eso no significa nada con este árbitro Bueno, en realidad como ha estado el barrio Bueno, es que Alba ve penal Es que empujón No es que era un apoyo Es un empujón Mira, lo dirá la chica ¡Eso! Mío, justo está diciéndolo Contra el lado Estamos en la hora Ya es tarde Tiene que ir a acostarse Feliz Bien tapadito Cuéntenle a la gente Que usted cuando gana la U Se va a acostar feliz ¿Cierto? Para que entiendan los jugadores La felicidad que le provoca A la tercera edad A la gente más desprotegida De este país ¿Cierto? Para que los cabros jueguen Con ganas Contra la Católica Y sepan Lo bien que le hacen A los más importantes Terminó el partido Mario Diga la verdad Podrá por fin ir a carretear Contento ¿No? Voy a trasnochar Hasta las Once y media De la noche Mucho No, no No está Esperaba si le ganamos A la otra Entonces hasta las nueve Que va para el campeonato ¿No? ¿No? ¿No la caguemos de nuevo? Vamos al campeonato No Pero esta U que Por fin logra tres puntos Después de ocho fechas Y que queda Un poquito a salvo del descenso Ya nos tenía estresados de nuevo Y no correspondía Ahora nos arrancamos Sacamos cuantos a Magallanes Yo creo que prácticamente Estamos salvados Falta un pasito pequeñito Al cierre A un gran amigo San Bernardino Manolete Y la banda Del 41 Aguante Manolete Gran amigo aquí del Tata Suscríbanse muchachos Nos vemos Grande la U Grande la U Vamos